He dado las mayores reflex en este vídeo. Tengo 24, pero como no da la vida en esto, voy a hacer 12 en este y 12 en el siguiente. Primera de todas, si te dice te quiero, si tienes los huevos a decirte te quiero, antes de las tres primeras semanas, corre, corre, huye por tu vida. Muy pronto empieza a decirte lo guapa, lista, inteligente, simpática y especial que eres, corre. ¿Te acuerdas cuando el güey que no te gustaba te empieza a escribir y escribir y escribir? Invitar aquí, invitar allá y shalala. Y en una de esas le dices que sí, que sí vas. Y la siguiente también, que sí vas porque te la pasas bien. Y empiezan a salir. Y a ti no te gusta, pero ya te empieza a caer bien. Y ya. Soy un hombre que mide 1,70. Pues pará, pará, pará. Ya sé que van a poner, no, la está reviviendo Scooby. Pero voy a contar una realidad de manera muy seria. Porque no es fácil, guacho. Corte ubica en este meme. Hombre de 1,70, mujer de 1,70. Siempre se percibe a la chica más alta, aunque el hombre mide 1,70 y la mujer mide 1,70. ¿Por qué? Hola, soy Nick. Ok, lo voy a explicar en idioma honga-honga. Muchísimos años antes de que Messi vi... Siguientemente de su sexo, pero de mujer a hombre, siento que me he encontrado en muchas situaciones que tengo amigas, así en un grupito de amigas. Y viene a un pie alto y por ser alto como que suma puntos. ¿Te acuerdas cuando el güey que no te gustaba te empieza a escribir y... O sea, amigo, o sea, me cago cuando eso pasaba porque, o sea, les das la oportunidad de que salgan contigo y, o sea, te empiezan a votar así como si tú fueras la fea, o sea, ay... Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes de comenzar, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. ...dado a las mayores red flags en este video. Tengo 24, pero como no da la vida en esto, voy a hacer 12 en este y 12 en el siguiente. Mis compas, entre mayor sea el número de red flags o estándares y reglas que impone una mujer a un hombre, lo único que nos indica es que esa mujer ya rompió esa regla una o más veces por otro hombre. Continuemos. Primera de todas, si te dice te quiero, si tienes los huevos a decirte te quiero antes de las tres primeras semanas, corre, corre, huye por tu vida. Muy pronto empieza a decírtelo guapo. Compas, se habla mucho del love bombing o bombardeo de amor, en donde la mujer menciona que prácticamente le dicen te amo, pero ¿por qué funciona con ciertos hombres y con otros no funciona? Existen una gran cantidad de mujeres que hablan sobre este tema y lo hablan con una seriedad porque no les ha pasado una vez, les ha pasado en repetidas ocasiones. ¿Caso las mujeres caen en este tipo de dinámicas cuando tienen un interés o un deseo genuino hacia un hombre? Porque el hombre sí hace esto todo el tiempo. Siempre termina fungiendo como un tampón emocional, como un pañuelo de lácteos, como una cartera o como un cajero automático. Pero si el clásico Chad le hace este bombardeo de amor, tomando en cuenta que la mujer es emocional, la mujer termina creyendo cada una de estas palabras, empleadas por el clásico Chad, buscando endulzar su oído. Es como los regalos, mis compas. A la mujer no le importa el regalo. Lo que realmente le importa es quién le da ese regalo. Eso es en lo que se fija la mujer. Continúa, amor. Papá lista, inteligente, simpática y especial que eres, corre, corre. Porque eres todas esas cosas. Lo que pasa es que él te lo está diciendo sin ser sincero. Él simplemente te dice ese tipo de cosas para meterte en su camión. No dejes que te lo pongan bien, la verdad. No dejes que te lo pongan bien. Qué guapa eres, es que eres especial. Nunca me he sentido así por nadie. Ya los cojones, cabrón. No te creas nada de ese tío. Nada. Y corre y huye. El tío es súper... ...compas y siguen terminando dentro de la cama de un básico Chad. Sorprendente. Orgulloso. Lo siento, amiga. Ahí no. Porque ese tío la más probable es que tenga mucho carácter, sea muy inseguro y a la mínima a la que le estés jodiendo su orgullo. El tío va a saltar, va a poner irritante y demás. No te vas a creer que es tu culpa, bla, 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 sale ahí. Que te sientes constantemente insegura. Evidentemente la seguridad es un trabajo que tienes que hacer tú y las inseguridades son cosas que tú tienes que mejorar sobre ti misma para no sentirte así. Es una persona que evidentemente lo que hace es joderte la vida objetivamente hablando. Ya no es tu inseguridad, sino que te hace sentir insegura constantemente porque ese es su trabajo y a eso se dedica este cabronazo. Sale ahí. Si sabe que sus amigos le ponen los cuernos... Mi compas, nuevamente reiteramos el punto. Si la mujer es la encargada de realizar la selección sexual, ¿por qué siempre terminan diciendo que es responsabilidad del hombre? Tenemos un claro ejemplo de una mujer que ha estado en relaciones tormentosas con el clásico Chad, que ha sido fuertemente dañada emocionalmente. Seamos honestos, mis compas. ¿Ustedes realmente quieren tener una relación con una mujer así? ¿Que todo el tiempo va a estar a la defensiva? ¿Que todo el tiempo va a pensar que usted le quiera hacer daño de alguna u otra forma? ¿Que todo el tiempo va a poner una barrera de entrada? Mi compas, recordemos que las mujeres nunca están solas. Las mujeres siempre van a recibir atención, sobre todo en sus veintes. Por lo tanto, tenemos a mujeres con una gran cantidad de prospectos de los cuales pueden elegir. Porque efectivamente ellas son las encargadas de realizar la selección sexual. Número uno, ¿por qué eligen incorrectamente? Y número dos, ¿por qué ustedes tienen que cargar con las malas elecciones y con el daño emocional que le ocasionó el clásico Chad? Estamos conscientes de que el clásico Chad desaparece de su vida. Pero este daño emocional, no. Y el problema es que siempre van a existir hombres queriendo arreglar a este tipo de mujeres. ¿Y por qué, mis compas? Si podemos elegir a una mujer que no traiga caos a nuestra vida. Mis compas, nosotros como hombres cuando estamos en nuestros veintes, si llegamos a estar en una relación tormentosa o tóxica, es porque no tenemos opciones. Es porque no tenemos con quién remojar la brocha. Muchos hombres deciden permanecer en este tipo de dinámicas y relaciones simplemente para no perder el exceso sexual. Pero se dan cuenta, es muy distinto el hombre a la mujer. La mujer de un día para otro puede decirte adiós y al día siguiente tener un reemplazo. Un hombre con mejores cualidades. En todos los sentidos. Pero aún así, deciden permanecer en este tipo de dinámicas y relaciones tóxicas. Con lo clásico chef. ¿Cuántos story times no hemos realizado donde la mujer permanece de 8 a 10 años en una relación con estos hombres? Pero casualmente llegan a sus 30 años de edad y abren sus ojos. ¿Y saben por qué razón abren sus ojos? Deciden abrir sus ojos porque saben que estos hombres no les van a poder brindar una estabilidad económica y financiera a largo plazo. Y están conscientes de que tienen un reloj biológico y que el muro no perdona. Y es ahí cuando buscan a su beta proveedor, es decir, su plan B. Las mujeres dicen todo el tiempo que no nos objetualizan. Pero sí lo hacen, mis compás. Sobre todo cuando están en sus 30 y están buscando los recursos del beta. Y reitero mi punto, mis compás. ¿Por qué debemos de ser el plan B de una mujer? Dejemos de tratarnos de esa forma. O somos el plan A o no somos nada. Así de sencillo. Bueno, son sus novias y él no dice nada al respecto. O les apoya o tipo, yo no me meto ahí porque no es mi relación. No, Gordi, escúchame. Y tus amigos son unos putos infieles. Entonces, si tus amigos hacen esto contigo, ¿tú qué haces con tus amigos? Ten en cuenta que luego esos guarros se tapan todos entre todos, ¿me entiendes? O sea, son como pirañas. Bueno, es que lo que voy a decir ahora es totalmente inaceptable. Si te dice lo que tienes que hacer. Mi compás. ¿Acaso las mujeres no se cubren entre ellas? ¿Sus infidelidades? Mi compás. Si tienen una relación o están saliendo con una mujer que sigue saliendo a bares, a antros, a discotecas, o sus amigas siguen yendo a este tipo de lugares, es 100% probable que estén ejerciendo su hipergamia abierta. Porque simplemente los tienen ahí en lo que encuentran a un hombre con mejores cualidades que usted. Pero no lo han dejado porque siguen interesadas en su tiempo, atención y recursos. ¿Cómo maquillarte? ¿Cómo vestirte? ¿Cómo no vestirte? ¿Qué ponerte? ¿Qué no ponerte? Esto así, esto lo otro. O sea, ni se te puto ocurra. Así de claro, no. Ese tío lo que quiere es moldearte según cómo. Él quiere que tú seas, no como eres tú. Si ya empieza con algún tipo de comentario así tontín, rollo. Uy, ¿pero qué te has puesto? Te guarrabas o algo de esto. Es como, mira. Y esto va relacionado con si te hace sentir mal contigo misma, es decir. Mi compas, aquí tiene un buen punto. Si ustedes conocen a una mujer y esta mujer sexualiza su cuerpo en redes sociales, ustedes no tienen por qué tratar de cambiar a esta mujer o decirle qué es lo que tiene o no tiene que subir a sus redes sociales. En el momento en el que ustedes vean que esta mujer sube este tipo de contenido a sus redes sociales, esa mujer deja de ser una opción. Dejen de perder el tiempo ahí. ¿Por qué deben de desgastarse pidiéndole a su pareja o a su novia, a su prospecto, que deje de subir este tipo de contenido cuando sabemos que no lo va a hacer? Y mejor buscan a una mujer que no suba este tipo de contenido. Así de sencillo. ¿Por qué siempre nos debemos de complicar la vida? Que tendrías que ser mejor para él. Si te sientes así, en algún momento, aunque sea así de pequeño en tu vida, sal de ahí. Nunca te vas a sentir lo suficientemente buena para él porque es un estúpido de mierda que no sabe apreciar lo buena que ya eres. Que eres seguramente 80 millones de veces mejor que él y le das 80 mil millones de vueltas. Si dice que su ex está loca o habla mal de ella. Mi compas. Si conocen a una mujer que se exprese así de un hombre, salgan corriendo de ahí. Lo único que nos indica es que ha estado en relaciones tormentosas. Que lo único que va a hacer es traer caos a su vida. Le echas. Porque si dice eso es para empezar que no valora ni a su ex novia. Y que seguramente haya vuelto loca a su pobre ex novia. Y se excuse en que está loca o hable mal de ella. Es que ella no sé quiénes o cuántos. Si no se responsabiliza de sus actos y dice que exageras por todo, que te enfadas por todo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ya sabes. Un poquito de gaslight. Tú me entiendes. No te manipulen, que no te manipulen. Si acaba de salir de una relación, literalmente acaba de sacar un pie de una relación y está metiendo el otro en otra. Para empezar es imposible. En cuestión de una semana o dos, te puedes meter en otra relación. A no ser que ya estuvieses siéndole infiel emocionalmente o físicamente con otras personas. O simplemente que te sude los huevos. La persona con la que has estado. Chicas, por favor, no. Un tío que acaba de salir de una relación no es la mejor opción. Si tiene novia y llega contigo, le mandas a tomar por él. Porque ese tío es un cerdo. Amala a los dependientes, camareros. Porque espera que él, como es el rey de Roma, no esté a su gusto. Sal de ahí. Porque ese tío es un imbécil y probablemente quiera que le resuelvas la vida entera. Que le cocines una paella todos los lunes al mediodía. Si no tiene buena relación con su madre. ¿Rumpas? ¿Quién le ha hecho tanto daño a esa mujer? ¡Guau! O sabes que habla mal a su madre o que no la trata bien. Por Dios, ese tío es un cabrón. Me da igual sus problemas familiares, me da igual lo que sea. Si no tiene buena relación con su madre, lo más probable es que no la vaya a tener contigo y que acabe tratándote como la puta mierda. Principalmente ¿por qué? Porque si no respeta a su madre, no te va a respetar a ti. Nunca piensa que su madre es la figura femenina más cercana que tiene en su vida. No porque luego lo vayas a ser tú, va a ser diferente. Si alguna vez la has pillado en una mentira, por muy pequeña que sea, eso es una puta red flag como una casa. Ha mentido. Y si encima es una mentira pequeña, imagínate. Si sientes que tienes que suplicar por su atención, adiós, muy buenas, va a seguir así siempre. No va a cambiar. Y en el momento en el que tú le comuniques, oye mira, es que me siento así y tal, no sé qué, no sé cuánto, esto va a decir, ah sí, gordi, no te preocupes. Va a estar una semana siendo así y a la siguiente va a volver a ser la persona que era. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Si habla mal del físico de algunas niñas o critica la apariencia de niñas y demás y tal y cual, eso es una red flag como una casa, porque eso significa que él va a buscar de ti un cuerpo perfecto, un algo perfecto, un tal perfecto, y tú no estás para ser perfecta para él. Estás para estar cómoda contigo misma. Delante de sus amigos, cambia de personalidad, ese tío es un puto payaso, para empezar, porque es un falso y un hipócrita. Y es muy inseguro. No es, ay, conmigo es diferente, porque conmigo tal no sé qué, y con sus amigos no, tía, no. O sea, no es porque contigo sea diferente, es porque es un puto estúpido hipócrita. Y porque se crea un machito y tiene un complejo de inferioridad. Tiene una masculinidad frágil que no puede con ello. Compas, si escuchan a una mujer mencionar el término masculinidad frágil, masculinidad tóxica, salgan corriendo de ahí, definitivamente. ¿Te acuerdas cuando el güey que no te gustaba te empieza a escribir y escribir y escribir? Invitar aquí, invitar allá, y en una de esas le dices que sí, que sí vas. Y la siguiente también, que sí vas, porque te la pasas bien. Empiezan a salir. Y a ti no te gustaba, pero ya te empieza a caer bien. Y ya, todo va bien, se la pasan muy bien juntos. O sea, como que todo se está desenvolviendo bien. Y luego de la nada te empiezas a tratar sospechoso. Y luego ya te trata súper mal. Y dices, qué pex, porque me trata a mí como si yo fuera la fea. Entonces lo buscas tú y les como, oye, todo bien. Y resulta que, como el que el güey ya no tiene interés, después de que le costó tanto trabajo, se pasan de verdad. Compas, ustedes se dedican a construir su valor social mientras la mujer se encuentra en sus años de fiesta. Mientras ellas le están entregando su cariño al pueblo y ustedes están trabajando fuertemente, van a pasar los años. El valor social dentro del mercado sexual de la mujer va a decaer y el del hombre va a incrementar. No es que la mujer te dé una oportunidad, como menciona esta creadora de contenido. La realidad es que no tiene una oportunidad mejor. Y esa es la principal razón por la cual accedió a salir contigo. Es decir, eres su premio de consolación. ¿Realmente quieren ser el premio de consolación de una mujer? ¿Realmente quieren ser, como dicen las mujeres, su peor es nada? No, mis compas, dejemos de tener nuestros estándares en el piso. Hombre que mide 1,70. Pues, pará, pará, pará. Ya sé que van a poner... No, la está reviviendo Scooby, pero voy a contar una realidad de manera muy seria. Porque no es fácil, guacho. Corte ubica en este meme. Hombre de 1,70, mujer de 1,70. Siempre se percibe a la chica más alta, aunque el hombre mide 1,70 y la mujer mide 1,70. ¿Por qué? Hola, soy Nick. Ok, lo voy a explicar en idioma honga-honga. Muchísimos años, antes de que Messi viniera al mundo, muchísimo antes, hombre tener que ser grande y fuerte para proteger a la mujer. El hombre proveer, proteger. Bajo este contexto social, la mujer se sentía mucho más atraída por un hombre grande y fuerte. Igual a grande, fuerte, intimidante, alto. Por ende, yo supongo que de ahí nace lo atractivo a las personas que son altas. O bueno, sin vivirla tanto, el alto... Llama mala atención. Independientemente de su sexo... Compa, ¿recuerdan que hice un video donde habló sobre la altura de un hombre? Que efectivamente, la altura sí vuelve más atractivo a un hombre. Es una realidad. Pero recordemos que existen tres factores que tenemos que tomar en consideración. Número 1, apariencia física. Número 2, estatus. Número 3, dinero. Y número 4, juego. Que son habilidades sociales. Y aquí se trata de un juego de compensación. No soy tan alto, pero me cuido físicamente. Percibo una mayor cantidad de dinero. Tengo un mayor estatus. Tienen que crear un balance entre estas áreas. Y si una de las áreas no la tienen tan desarrollada, o simplemente no puede desarrollarse como no es la altura, no podemos modificar nuestra altura, lo podemos compensar con las otras variables. Pero siempre partiendo de la idea de que nuestro punto mental de origen somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestra prioridad. Pero de mujer a hombre, siento que me he encontrado muchas situaciones que tengo amigas, así en un grupito de amigas, y viene un pie alto, y por ser alto como que suma puntos. Y los que somos bajitos como que tenemos que arremar un poquito más. Claramente, esto es totalmente cierto. Y mi peor enemigo en todo esto son los tacos y las plataformas. Los odio, con todo mi ser. O sea, se pone en eso y ya está. Así tengo que mirar. Hola, ¿cómo estás? Soy Nicolás. Tengo cariño. Y encima me ha pasado, tipo de tener una novia más alta que yo, o igual de alta, y como que me den a entender de que no queda tan lindo que el hombre sea más bajito que la mujer. Medir unos 70 es como ser el hermano del medio. No medís un 80, un 90, no sos el hermano mayor. Tampoco medís unos 60. No, nosotros estamos en el medio. Ni un apodo me pueden poner en base a mi altura. Decime pitufo, decime nano, decime... No, tampoco. Porque no soy tan petizo como para entrar ahí, ¿entendés? Tampoco soy una jirafa. Igual, ojo, hay petizos que nos representan muy bien. Nos deja bien parados a los 1.70 lovers. Messi, Bruno Mars, Zac Efron, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Tom Holland, que está con Zendaya. Ojo, ojo ahí. Y yo sé que no a todas, o a todos, pero a muchas chicas o chicos se las baja que el otro sea más petizo. No todas. Ya sé que no todas, pero muchas. No sé, estaré necesitando un... La gran mayoría. Proceso de desconstrucción, no sé, pero me genera inseguridad. Perdón, te pido mil disculpas. Soy víctima de esta sociedad. ¿Te acuerdas cuando el... Extraordinario video, mis compañeros. Extraordinario video. Güey, que no te gustaba, te empieza a escribir y... O sea, amigo, o sea, me cago cuando eso pasa, porque, o sea, les das la oportunidad de que salgan contigo, y, o sea, te empiezan a ganar así como si tú fueras la fea, o sea, ay, no, está horrible. Dejen de simpear, porque lastimosamente, así es como las morras los ven, güey. Y lo que realmente les duele es que un güey que no les gustaba las traiga así. Porque según ellas, ellas son mucho... Efectivamente, mis compas. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.